El mercado de las aplicaciones ha venido creciendo constantemente, tanto así que hoy en día existe una aplicación casi para todo lo que se necesite, desde juegos hasta ads para controlar el ejercicio y la salud, entre otras. Yo soy Lorena Fortis y hoy les voy a contar el top 3 de las aplicaciones y plataformas digitales más virales durante esta semana. Bienvenidos a Top Digital. ¿Estás buscando trabajo y son pocas las posibilidades que has encontrado? Este es mi top número 1. DreamJumps le permite encontrar trabajo de acuerdo a su posición geográfica. Tiene cerca de 1.000 empresas registradas y se añaden 1.500 ofertas laborales cada mes. Tiene presencia en 150 municipios en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. ¿Usted es de los que utiliza su teléfono móvil como biberón digital para entretener a su hijo? Pues aquí le presento tres herramientas para que sus niños aprendan y se diviertan. Este es mi top número 2. Chocolats Art Studio es una de las aplicaciones para que los niños aprendan a dibujar lo que deseen. Geometría Montessori sirve para que los pequeños afiancen sus destrezas en matemáticas. Y la tercera es Children's Day Moms. Esta aplicación permite que los infantes introduzcan sus conocimientos al idioma inglés. El Mundial de Rusia ha dado mucho de que hablar, también por sus aplicaciones. Este es mi top número 3. Forza Fútbol. Cumple con lo que todo fanático del fútbol sueña. No solo porque presenta la formación inicial, sino que le permite configurar de acuerdo a su país para que le envíen notificaciones de su equipo favorito en el mundial. Y mi dato de la semana. La industria TI colombiana exporta servicios al exterior valorados en 1.5 billones de dólares. Así lo reportó la Federación Colombiana de Software y TI FEDESO. Bravo por los servicios digitales que se están produciendo en Colombia. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales. Facebook e Instagram como Lorena Fortis Tulena. Y Twitter como arroba L Fortisze. Nos vemos la próxima semana.